De las cartas del Padre Pío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración del Padre Pío al Ángel de la Guarda Oh mi santo Ángel de la Guarda, cuida mi alma y mi cuerpo. Ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo el corazón. Vigílame cuando rezo, para que no ceda a las distracciones de la vida. Sosténme con tus consejos, para vivir como un buen cristiano, y ayúdame a cumplir las obras de generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno, y socórreme durante las tentaciones, para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Oh mi querido Ángel de la Guarda, recito esta oración, para pedirte que permanezcas siempre a mi lado, y para pedirte que no ceses nunca de ser mi Ángel de la Guarda, hasta que yo sea llamado al recinto del Señor, donde adoraremos juntos por toda la eternidad a Dios nuestro Señor. La tercera máxima es que debes observar lo que el Divino Maestro enseñó a sus discípulos. ¿Qué les ha faltado? Considera atentamente este pasaje. Jesús había mandado a los apóstoles a todo el mundo, sin dinero, sin bastón, sin sandalias, sin alforjas, vestidos solo con una túnica, y después les dijo, cuando los mandé de este modo, ¿acaso les faltó algo? Ahora yo te digo, cuando estuviste atormentada, aún en el tiempo en que, por desgracia, no sentías mucha confianza en Dios, dime, ¿en algún momento te encontraste oprimida por el sufrimiento? Me responderás que no. ¿Y por qué, pues, agregaré yo, no tener confianza en superar todas las demás adversidades? Si Dios no te ha abandonado en el pasado, ¿cómo podría abandonarte en el futuro, cuando ahora, más que en el pasado, quieres pertenecerle de aquí en adelante? No temas que te pueda ocurrir algo malo de este mundo, porque quizá no te sucederá nunca. Pero, en todo caso, si te sobreviniera, Dios te dará la fuerza para sobrellevarlo. El Divino Maestro mandó a San Pedro que caminara sobre las aguas. San Pedro, al soplar el viento y ante el peligro de la tempestad, tuvo miedo y éste le hizo casi sumergirse. Pidió ayuda al Maestro y éste le reprendió, diciendo, Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y extendiéndole la mano, lo agarró. Si Dios te hace caminar sobre las aguas tempestuosas de la adversidad, no dudes, no temas. Dios está contigo. Ten valor y serás liberado. Oración final para las causas imposibles y urgentes Oh Dios misericordioso, Tú que has elegido al Padre Pío y lo has elevado ante la cruz del mundo, convirtiendo a tantos pecadores al misericordioso corazón de Jesús, otórgame una conversión profunda en mi alma para que ingrese a su hogar celestial y a su eterna gloria. Clementísimo Padre Pío, Tú, que cumples milagros a quien te invoca y das solución a las causas desesperadas y urgentes, mírame con piedad y conforme al querer divino y a mi propio bien. Obténme desde Dios la solución para mi causa imposible. Ahora, en un momento de silencio con mucha fe y confianza, haz tu petición. Padre Pío, lleno de bondad y clemencia, a Ti dirijo esta oración para las causas imposibles y desesperadas, implorando tu potente intercesión. Socórreme pronto y no rechaces mi pedido, pues Tú posees el privilegio de ayudar a quienes han perdido casi toda esperanza. Oh Padre Pío, que fuiste elegido por Dios para ser medio de Su infinita bondad, Tú, que en Su nombre realizaste milagros y prodigios extraordinarios, establece sobre mí tu dulce protección. Ilumina mi vida y concédeme lo que te pido, porque todo aquello que es imposible, en Tus manos se vuelve posible. Otórgame un corazón altruista, ayúdame a ser caritativo con mis hermanos más necesitados, y enséñame a ser más generoso sin buscar una recompensa terrenal. Querido Padre Pío, a los afligidos has concedido protección y paz, gracias y favores. Escucha mi oración para mi causa imposible y difícil. Dígnate a consolar mi ánimo dolido. Glorioso Padre Pío, ejemplo de vida en Cristo, compasivo del sufrimiento humano, concédeme Tu intercesión, y hazme digno de ser escuchado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.